Hola amigos, bienvenidos a una nueva sección de tecnología, quien la saluda Sara González. Comenzamos con las noticias más relevantes en materia tecnológica. Controlado mediante la inclinación de nuestro peso, WorldCard es una especie de plataforma andante que nos permitirá movilizarnos de una manera más rápida, a unos 12 km por hora. Y lo podemos llevar a todos lados por lo compacto que es, ya que pesa solo 2 o 3 kilos dependiendo de su modelo. Como ya lo mencionamos, para elegir la dirección a la que queramos que se desplace, solo tendremos que inclinar nuestro peso hacia el lado deseado, y para detenernos solo habrá que saltar fuera del WorldCard. A pesar de ser solo un prototipo, es totalmente funcional. Ya está disponible para su reservación en dos versiones. La primera, un poco más económica, que se podrá utilizar en interiores, mientras que su modelo más costoso te permitirá transportarte en la calle. Ambos aportan un peso de 120 kilos. El costo del WorldCard será de 800 dólares luego de su lanzamiento. Y para los amantes de BlackBerry, les puedo contar que el próximo BlackBerry correría con Android. Muchos rumores se han creado desde hace tiempo sobre que la empresa canadiense BlackBerry estaría pensando fabricar un dispositivo con Android. Y hace unos días, la página web CrackBerry ha mostrado imágenes donde BlackBerry estaría corriendo Android en su nuevo smartphone BlackBerry Venice. Su lanzamiento se estimaría para noviembre, por lo que habrá que esperar algunos meses para ver si estos rumores serán desmentidos o no. Y yendo un poco más adentro del nuevo Venice, tendrá una pantalla de 5,4 pulgadas con una resolución de 2560 x 1440 píxeles y un procesador Snapdragon 808 y 3 GB de RAM. Y para finalizar, les cuento que actualmente el mercado de las cámaras deportivas ha tenido mucho auge. Productos como GoPro, Lily Camera y hasta la Polaroid Cube son algunos de los dispositivos que encontramos actualmente. Pero hoy les presentaremos una cámara un poco más avanzada, la nueva Grava. Y es que esta SportCam pretende solo grabar los momentos más extremos. Y esto lo logra gracias a los sensores de ritmo cardíaco en conjunto con el acelerómetro. Empieza a capturar el video cuando detecta niveles elevados en ambos sensores. Lo que busca Grava es que nos ahorremos el tiempo de editar y cortar cuando dejamos horas y horas grabando. La cámara tiene un tamaño compacto ya que pesa solo 60 gramos, con unas dimensiones de 65 x 44 x 20 milímetros. Graba videos a 1080p a 30 frames por segundo. Funciona hasta 3 horas de grabación continua y además es resistente al agua. Estará disponible a partir del primer trimestre del año próximo y ya puedes reservarlo a un precio de oferta de unos 249 dólares. Esto fue todo en materia tecnológica amigos, quien los acompañó Sara González.